Vamos a ver la distancia entre dos puntas de vectores o dos puntos en el plano cartesiano también puede ser pues tenemos una línea que mide 2, 3 tenemos otro vector B que mide 5, 2 el 2, 3 va a estar aquí el 5, 2 va a estar aquí aquí vamos a ver cuánto mide esta línea esta línea azul cuánto mide entonces bueno primero lo que vamos a hacer es la recta A, le vamos a restar la recta B y esto es igual A, B menos A esto es igual a 5,2 menos 2,3 es igual a 5,5 menos 2,3 2 menos 3, menos 1 5 menos 2,3 2 menos 3, 1 ya tenemos este segmento y ahora para saber la distancia esto lo hago con S va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado el 3 y el 1 lo suplico aquí la raíz cuadrada de 9 más 1 la raíz cuadrada de 10 y esto es igual 3.16 este es mi distancia de la recta que también puede ser una distancia que hay entre dos puntos del plano cartesiano estaba negativo se multiplicó y quedó por sí mismo y quedó positivo bueno, se acabó la raíz cuadrada y quedó 3.16 gracias